La Universidad de Guadalajara mantiene un diálogo con autoridades federales para analizar, por un lado, la cuestión presupuestal y por qué el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visite la máxima casa de estudios. El rector general, Ricardo Villanueva, mencionó que ante la falta de un incremento en el presupuesto en el 2019, se pronunció por realizar un trabajo en conjunto entre las universidades del país junto con la federación. Empezaremos a entablar el diálogo con todas las autoridades federales, esperando algún día llegar a tener la presencia del presidente de la República en la Universidad de Guadalajara, para que vea el gran trabajo que se está haciendo, para que vea el gran valor que tiene esta universidad. Indicó que en primera instancia ha tenido conversaciones con la Secretaría de Educación Pública y con el delegado federal, Carlos Lomelí, confiando en que el mandatario de la nación visite a la segunda universidad más antigua de México. La universidad había tenido un crecimiento sostenido, digamos, unos años más, otros menos, pero llevamos 20 años creciendo cerca del 8 y 10% anual. Eso es lo que nos ha permitido, por ejemplo, el sexenio anterior, crecer 44 mil butacas, 44 mil espacios más para los jóvenes de Jalisco. Pero cuando nos dan la pura inflación, pues es imposible pensar en crecimiento con la pura inflación. Entonces tendremos que trabajar crecimientos del 8 al 10% anuales, esa es la única manera en que vamos a poder dar cobertura a todos los jóvenes. No podemos seguir teniendo cifras de no admitidos del 50% en educación superior, pero bueno, pues eso solo se logra con crecimiento presupuestal. La Universidad de Guadalajara cuenta con programas educativos reconocidos y certificados a nivel nacional e internacional. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa y Saura López, Villalobos. Gracias. 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 Gracias.